Como un resultado de la situación de esta notificación a estos funcionarios que fueron suspendidos, y esto sucede el pasado viernes, fecha 16 de junio de 2023, al ser estos funcionarios notificados del órgano del debido proceso y también notificados de la suspensión, ellos proceden a retirarse de las instalaciones del Palacio Municipal. Sin embargo, y muy lamentablemente, durante el proceso se da la notificación y el aviso a la alcaldía de que están sacando documentación municipal, documentos municipales de las instalaciones del Palacio Municipal, de manera tal que se procede con el protocolo de aviso a la Policía Municipal y también se procede con otra serie de acciones. Esto lo informo con el debido respeto para que esté este Consejo en conocimiento de que esta situación ya fue de traslado al Ministerio Público. Entonces, ya esperaremos que resuelvan las autoridades correspondientes y que revisen qué fue lo que sucedió. En uno de los procedimientos, o en una más bien de las actuaciones, corrijo, de una de las actuaciones, uno de los funcionarios suspendidos que se procedía a retirar de las instalaciones, lleva una caja y llevaba documentación municipal que le fue retenida por uno de los guardas municipales. Entonces, esta información o esta denuncia ya fue presentada el día de hoy en la Fiscalía.